Una cosa muy importante y que ha cambiado en la política, bueno, yo lo veo en la parte técnica, ojo, saco mi corazoncito de lo que estamos hablando y veo la parte técnica. Desde hace unos cinco o seis años más o menos, la política ya no se ve en el eje izquierda-derecha. En muy pocos países se ve solamente izquierda-derecha. Ahora se ven otro tipo de ejes, en España, por ejemplo, el nacionalista o el independentista y el no independentista, el rural, el urbano, el nuevo, el viejo, y hay 40 ejes más que deciden, que deciden realmente qué conforma un partido político o una oferta política. Ya no se habla incluso ni de partidos, porque hay muchos outsiders, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, Macron y, por ejemplo, muchísimos que van a salir. Entonces se habla más de opciones o de oferta política más de que partidos políticos. De hecho, por ejemplo, en Suiza, el gobierno está formado por un ministro de cada partido. Un ministro de cada partido. Tú imagínate lo que pasaría aquí con un ministro del PDCAT, que puede llevar el Ministerio del Interior, por ejemplo, un ministro de Podemos que puede llevar el de economía. Es lo que te digo, pues a eso. No se haga usted trampas al solitario, porque un partido como el PDCAT en Suiza no sería legal. No, no, no estaría claro. Precisamente voy a eso. España es particular. Pero no debemos ver la política solo como izquierda-derecha, porque lamentablemente vamos a reducir, no solamente la oferta política, sino que la gente que vale mucho, la despreciemos o la saquemos a un lado, porque no encaja dentro de ese eje izquierda-derecha que hay muchos más, como he dicho, que hoy se calculan. A mí, hablabas de compañeros de cama. A mí el compañero de cama que me preocupa es, por ejemplo, los de Bildu, compañero de cama de Zoe. Los de PDCAT y, o mejor dicho, Puigdemont, compañero de cama de nuestro Pedro Sánchez. Todos los pactos Frankenstein. Por ejemplo, esos sí son compañeros de cama que yo no pegaría un ojo ni de casualidad. Un ojo abierto, durmiendo con un ojo abierto. Y bueno, aquí Ciudadanos tiene un buen representante, pero yo de verdad es que he estado en 40.000 tertulias y siempre trato de sacar mi corazoncito fuera, pero cuando siempre empiezan... Oye, pero es que... Ojo, me lo han dicho gente de PP, de Zoe, de Vox y de Podemos. Me han dicho, no, que el partido Beleta, el partido Beleta. Entonces yo le pregunto. Vamos a ver. Gracias.